El objetivo que mantiene el programa de evaluación, evaluar el potencial de los campos PAME, Anona y Patriota, como les mencionaba en el mapa, que fueron descubiertos por el operador anterior, en este caso Pemex, en la formación Vicksburg en particular. ¿Qué es lo que se plantea? La perforación de hasta tres prospectos, estudios y pruebas de producción de alcance extendidos. La inversión es muy parecida, 9.2 millones de dólares prácticamente. Pasa algo muy similar para la inversión del escenario base más el incremental. La inversión es muy parecida, prácticamente es una variación mínima. Ellos hicieron una revaluación de la información sísmica y eso los llevó a relocalizar el pozo, en este caso de delimitación. ¿Tiene eso consecuencias sobre el plan de exploración que están llevando a cabo al mismo tiempo? No, sobre el plan de exploración no tiene ninguna consecuencia. Tienen que… en el escenario base, la inversión que tenían planeada era de 9.4 y ahora es 9.1. Bueno, mi pregunta es si tenemos la información de cuánto ejercieron en 2019. Hasta el momento en el FMI han registrado durante todo 2019 180 mil dólares el contratista. Faltará una porción por registrar correspondiente a 2019, pero sí, en lo que llevan es 180 mil dólares. Es parecido a la diferencia que hay entre el escenario base nuevo y el anterior. Es correcto. Es que básicamente es igual. Se registra la votación y el acuerdo se adopta por unanimidad. El objetivo de la modificación al plan de exploración sí es, por supuesto, incorporar una nueva perforación a lo que se tenía aprobado. Se tenían aprobados dos pozos exploratorios. Ahora se está incorporando una nueva perforación. Y lo que se espera para este nuevo plan de exploración serían 17.2 millones de dólares aproximadamente. Pero el programa mínimo de trabajo finalmente es un concepto que nos permite asegurar que se hagan los trabajos necesarios dentro de las áreas contractuales de tal forma que los recursos prospectivos que pudieran localizarse se hagan en la forma óptima. En este caso, el área contractual pide más. Por eso es que estamos el día de hoy sumando un pozo. Está pidiendo más de lo que se había previsto. Se registra la votación y el acuerdo se adopta por unanimidad. Tiene objetivos en una secuencia de areniscas de la formación Wilcox que se distribuye en el Paleoceno y el Leoceno y que tienen un espesor aproximado de 700 metros. Y alcanzaría una profundidad de 6.146 metros verticales bajo el nivel del mar. Para esto se tiene un programa de 84 días de ejecución. Los costos que se están programando son de 109 millones de dólares, casi 110 millones de dólares, 100 millones de dólares para la perforación y cerca de 10 millones para el abandono. El recurso que se está asociando a este prospecto son 1.318 millones de barriles con una probabilidad de éxito del 58%. Son 1.300 millones de barriles con una posibilidad de casi 60%. O sea, se ve sumamente interesante y sumamente positivo. Y está en la zona esta que va hasta Trión. Entonces, es realmente muy buena noticia. Se registra la votación y el acuerdo se adopta por unanimidad. Instruir a dos servidores públicos del centro para que en adición a la directora general de administración del centro puedan emitir licencias de uso de muestras físicas en las sedes de Hidalgo y Yucatán, respectivamente. El acuerdo únicamente busca hacer más ágil, más eficiente el otorgamiento de las licencias, que no las tenga que emitir directamente la directora general del centro o la titular del centro que puede ejercer estas atribuciones, sino que se pueda delegar o instruir esta atribución a los funcionarios públicos que directamente están en las litotecas y son los que interactúan con los solicitantes. ¿Utilidad de las muestras? Es muy importante para los operadores en ciertos momentos de la vida de los proyectos. Y fundamentalmente, pues lo que tenemos en nuestras litotecas es una gran cantidad de muestras de petróleo mexicano. Tenemos que impulsar proyectos de recuperación secundaria y mejorada. Los proyectos de recuperación secundaria y mejorada requieren el desplazamiento de núcleos en laboratorios. Entonces, dicho todo esto, creo que tenemos que tener de alguna forma mucho cuidado con el préstamo de los núcleos a entidades académicas o propios operadores que no tengan el control del yacimiento, que puedan destruirlas. O sea, podemos decir que puede haber dos tipos de préstamos. Préstamos en donde toman el núcleo y lo regresan tal y como estaba, que no tendría mucho problema, pero hay otras pruebas que sí son destructivas. Entonces, ahí creo que tendríamos que tener mucho cuidado que esas pruebas destructivas no fueran a afectar la posibilidad de los proyectos de los operadores. Entonces, se registra la votación y el acuerdo se adopta por unanimidad.